hola niños y niñas bienvenidos a un nuevo vídeo espero lo disfruten al máximo hoy tengo para ustedes la vida de los grillos hola amiguitos aventureros hoy vamos a descubrir cómo es la vida de los grillos esos insectos tan singulares y llenos de sorpresas prepárense para un viaje fascinante los grillos empiezan su vida como pequeños huevitos que son depositados en la tierra después de un tiempo esos huevitos se abren y salen unas crías muy minúsculas llamadas ninfas las ninfas son tan pequeñitas como una migaja de pan y no tienen alas a medida que las ninfas crecen mudan su piel varias veces y van aumentando de tamaño poco a poco desarrollan alas y se convierten en grillos adultos los grillos adultos tienen un cuerpo marrón o negro y son más o menos del tamaño de una uva o un botón los grillos son insectos saltarines y pueden saltar hasta 30 veces su propio tamaño es asombroso también tienen antenas largas y delgadas que les ayudan a detectar sonidos y a comunicarse con otros grillos su canto que parece un cri cri es muy característico y lo utilizan para atraer a sus parejas en cuanto a su alimentación los grillos son omnívoros lo que significa que comen tanto plantas como pequeños insectos les gusta comer hojas hierbas frutas e incluso pequeños trozos de carne son muy buenos recicladores ya que también se alimentan de restos de comida si quieres tener un grillo como mascota es importante saber que necesitan un hogar adecuado puedes colocarlos en un terrario con tierra suelta y un poco de vegetación para que se sientan cómodos asegúrate de proporcionarles agua fresca y una alimentación balanceada con vegetales y proteínas los grillos son animales nocturnos por lo que son más activos durante la noche les gusta esconderse durante el día en lugares oscuros y frescos como debajo de piedras o troncos son muy buenos camuflándose la vida de un grillo puede durar varios meses o incluso un año dependiendo de la especie y las condiciones en las que viva cuando llega el final de su vida los grillos mueren y se convierten en parte del ciclo natural de la naturaleza los grillos son criaturas fascinantes y llenas de misterio exploran el mundo con sus saltos cantan melodías nocturnas y desempeñan un papel importante en el equilibrio de la naturaleza así que la próxima vez que escuches el cri cri de un grillo en una noche estrellada sabes que estás escuchando música de la naturaleza espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre la vida de los grillos recuerden siempre cuidar y respetar a los animales son parte valiosa de nuestro maravilloso planeta si disfrutaron del vídeo no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal de youtube para ver más contenido como este gracias por tu ayuda reciban un abrazo al corazón hasta el próximo vídeo no Gracias por ver el video Gracias por ver el video